Prueba de ello es este video que mandaron, donde se ve claramente a Ricardo Monreal arribar a una comida después de esta marcha, vamos a ver. Yo soy constructor del movimiento que ganó la elección en el 2018. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Ricardo Monreal había movido sus hilos durante varios años en contra de la Cuarta Transformación, postulando, por ejemplo, a Sandra Cuevas para la Alcaldía Cuauhtémoc, entre otras tantas cosas. Ya hemos hablado del pleito que tuvo con el gobernador Cuitláhuac, ya hemos hablado del pleito que tiene en este momento Colayda Sanzores, pero lo que me sorprende a mí demasiado es que Ricardo Monreal siga al frente de la coordinación de los senadores en Morena, incluso después de haber arremetido en contra del presidente López Obrador, de manera directa le hizo señalamientos y le dijo que su reforma electoral no iba a pasar y que era ilegal. Señoras y señores, estamos viendo un momento histórico, un coordinador de Morena revelándose en contra del fundador de Morena, que es el presidente López Obrador, y de manera abierta. Yo les digo que Ricardo Monreal debería no solo de dejar la coordinación y desde este video pedimos que deje el partido, que deje el movimiento de regeneración nacional, porque con Monreal no podemos llegar ni a la esquina, señoras y señores. Les voy a platicar cuáles fueron las declaraciones que hizo Monreal en contra del presidente López Obrador. Primero, pues decirles que él dijo de manera indirecta, ya saben que es muy doble cara, muy modosito, como que no se atreve o no se atrevía a decirle al presidente López Obrador lo que pensaba de él, y le dijo que el Senado no apoyará ninguna reforma que implique una regresión del sistema electoral, hablando precisamente cuando le preguntan de la reforma electoral. Dice Monreal, no lo haremos porque es una regresión. Hablando directamente de una reforma planteada por el presidente López Obrador, dice el titular de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que desde el Senado se hará un estudio minucioso, serio y una revisión puntual de la reforma electoral. Eso lo dijo en su conferencia de prensa. Dice, no vamos a actuar de manera improvisada, de manera precipitada, así que no debe de preocuparse la población, vamos a escucharlos. Ahora, se ha señalado a Ricardo Monreal que fue él uno de los que preparó la marcha para defender al INE, una marcha para defender a los panistas. Prueba de ello es este video que mandaron, donde se ve claramente a Ricardo Monreal arribar a una comida después de esta marcha. Vamos a ver. Díganme ustedes si es o no es Ricardo Monreal se le vio conviviendo con esta gente que marchó contra AMLO o que marchó para defender al INE este fin de semana pasado. Ahora, el presidente López Obrador ya le dijo de manera clara, yo tengo el apoyo del Senado, va a pasar la reforma con o sin el apoyo de Ricardo Monreal. Vamos a ver lo que le dijo en una pregunta clara que le hacen desde la mañanera, vamos a escuchar, fue el pasado 15 de noviembre. Incluso una reforma legal. Siempre hemos tenido el apoyo. ¿Qué le cuenta el secretario de Gobernación de la reunión que tuvieron ayer? ¿Usted le mandó algún mensaje al senador Monreal? No, 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 yo no mando mensajes, ni tengo palomas mensajeras. Adán es mi amigo y además es secretario de Gobernación y él sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien. Pero aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que actuarse a partir de principios, de ideales y nunca olvidar jamás de que el pueblo es el soberano, es el que manda. Como diciéndole a Monreal, no te olvides a quién representas, hijo de la fregada. No estás traicionándome a mí, estás traicionando al pueblo de México. Y difícilmente Ricardo Monreal podrá llegar lejos si sigue con estas fallas. Y el presidente López Obrador ahondó un poco más sobre la reforma electoral y hizo un ejercicio como planteando lo que sucede en este momento. O sea, como si el mundo estuviera al revés. Una reforma como la del presidente López Obrador que planea quitar los privilegios que hay hoy en día. El presidente la explica como si fuera una reforma como está en este sistema. Vamos a escuchar, a lo mejor no soy muy claro por cómo lo estoy explicando, pero el presidente López Obrador habla de lo que sucede en este momento como si él lo estuviera planteando en una reforma. Vamos a escuchar. Porque a suponer, aceptando sin conceder, de que dicen los del PRI, los del PAN, no, no va la reforma constitucional, porque queremos que se sigan destinando 20 mil millones de pesos y que siga ganando un consejero hasta 300 mil pesos y que si se va a casar se le dé una compensación. Y queremos que viajen por todo el mundo y por eso deben de tener 20 mil millones. Además, van a poder contratar como asesores, articulistas o a intelectuales orgánicos. Queremos eso y queremos también que no sean 300 diputados, sino 500. Y queremos que sólo 300 sean electos por nosotros, por los ciudadanos, y que 200 los elijan nuestros líderes, porque nos gusta de que nuestros líderes nombren a sus achichincles, a sus familiares, a sus amigos. Pues ahí está la explicación del presidente López Obrador de lo que sucede actualmente. ¿Cómo es posible que no quieran analizar una reforma que acaba precisamente con todos estos privilegios que el presidente acaba de censurar prácticamente con la reforma electoral que se está promoviendo? Ahora, con todo y esto que les digo, con todo y que atacó a Claudia Sheinbaum, con todo y sus ataques contra Laida Sanzores, con todo y sus ataques contra Cuitláhuac García, Ricardo Monreal dice que pertenece a la cuarta transformación y que va a acudir a la marcha. Señoras y señores, si lo ven en la marcha, recuérdele a Ricardo Monreal para que lo eligieron. Yo les pido que este recordatorio sea con todo respeto, pero que a Ricardo Monreal no se le olvide que el pueblo está buscando salir adelante y que toda traición quedará marcada en los anales de la historia. Vamos a escuchar lo que dice Ricardo Monreal en su anuncio que va a participar en la marcha del presidente López Obrador. ¿Y usted va a asistir, senador? Sí, claro, por supuesto, yo soy partidario de él, yo soy miembro del movimiento que él encabezó, yo soy constructor del movimiento que ganó la elección en el 2018 y por supuesto que estaré ahí junto a la cita con solidaridad y con respeto a todo tipo de expresiones, pero lo que él hace es simplemente ejercer un derecho, aunque, repito, es jefe de Estado. Pues esto fue lo que dijo Ricardo Monreal, señores, señores, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes de que Ricardo Monreal vaya a asistir a esta marcha donde solamente están convocados los mexicanos que apoyan a la Cuarta Transformación. Yo les pregunto, ¿es suficiente que Ricardo Monreal lleve la contraria al presidente López Obrador en su lucha por sacar a los plurinominales para considerarlo como un traicionero? Déjenme en los comentarios y bueno, vamos a ver lo que dice el presidente López Obrador en los próximos días. Gracias, una invitación también a Mario Delgado a considerar la postura de Ricardo Monreal, una invitación a Mario Delgado pues a controlar a este senador. Amigas y amigos, llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que informate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!